de la ciencia. Estudiaron anatomía, botánica, música, arte, fabricación de armamento e ingeniería hidráulica, entre otras disciplinas relacionadas. Las personas que aman todos los campos del conocimiento son quienes mejor pueden comprender los patrones que rigen el comportamiento de la naturaleza. Tanto Franklin como Leonardo estaban fascinados por los sorbellinos y los remolinos de agua. Esta fascinación ayudó a Franklin a entender cómo ascienden las tormentas por la costa y a representar gráficamente la corriente del golfo, mientras que a Leonardo le ayudó a comprender cómo funcionan las válvulas del corazón y a pintar tanto el agua remolinada alrededor de los tobillos de Jesús en el bautismo de Cristo como los rizos de la Mona Lisa. Otra particularidad de las personas verdaderamente innovadoras y creativas es que disponen de un campo de distorsión de la realidad. Expresión que se ha empleado en referencia a Steve Jobs y que proviene de un episodio de Star Trek en el que aparecen unos alienígenas que son capaces de crear un mundo nuevo a través del extraordinario poder de su mente. Cuando sus compañeros se quejaban de que una de sus ideas era imposible de ejecutar, Jobs empleaba un truco que había aprendido de un gurú en la India. Los miraba fijamente sin parpadear y les decía, no temáis, podéis hacerlo. Solía funcionarle, volvía locos a todos, los desconcertaba, pero conseguía que hicieran cosas que no creían que fueran capaces de lograr. La capacidad de pensar diferente, como afirmaba Jobs en una serie de anuncios de Apple, también está relacionada con el punto anterior. A principios del siglo XX, la comunidad científica trataba de averiguar por qué la velocidad de la luz se mantenía aparentemente constante independientemente de la rapidez con que el observador se acercase a la fuente o se alejase de ella. Por aquel entonces, Albert Einstein trabajaba en Suiza como examinador de patentes de tercera clase y estudiaba dispositivos que enviaban señales entre diferentes relojes para sincronizarlos. Einstein planteó una idea original tras observar que las personas que se encontraban en diferentes estados de movimiento tenían diferentes percepciones acerca de la sincronización de los relojes. Basándose en sus apreciaciones, teorizó que la velocidad de la luz en el vacío era siempre constante, puesto que el propio tiempo es relativo dependiendo del estado de movimiento de cada uno. Sin embargo, el resto de la comunidad científica tardó años en comprender que la teoría de la relatividad era acertada. Un último rasgo que comparten todos mis personajes es que nunca perdieron la capacidad que tienen los niños para maravillarse por todo. En un momento determinado de nuestra vida, muchos de nosotros dejamos de sorprendernos ante los fenómenos cotidianos. A menudo, cansados de escuchar siempre la misma cantinela, padres y profesores reiteran a los niños que dejen de hacer tantas preguntas. A partir de entonces, aunque podamos apreciar la belleza del cielo azul, ya no volvemos a preguntarnos por qué es de ese color. En cambio, Leonardo y Einstein nunca dejaron de hacerse preguntas. Einstein escribió a un amigo, «Tú y yo nunca dejamos de asombrarnos como niños inquietos ante los grandes misterios del mundo que nos rodea». Como adultos, deberíamos tratar de mantener esa fascinación por todo aquello que escapa a nuestro conocimiento e impedir que nuestros hijos la pierdan. Jeff Bezos encarna todas esas cualidades. Nunca ha dejado de maravillarse como un niño y mantiene una curiosidad desbordante, juvenil y alegre por casi todo. La literatura no solo inspiró el origen de Amazon en el sector de la venta de libros, sino que además es una de sus pasiones. De niño, durante el verano, Bezos leía docenas de novelas de ciencia ficción en la biblioteca local y, en la actualidad, organiza un retiro anual para escritores y cineastas. Asimismo, Amazon despertó en él un profundo interés intelectual por la robótica y la inteligencia artificial. En este sentido, Bezos organiza otro encuentro anual que reúne a expertos en ámbitos tan dispares como el aprendizaje automático, la automatización, la robótica y las ciencias espaciales. Jeff colecciona artefactos históricos relacionados con grandes momentos de la ciencia, la exploración y los...